Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pasteles, papá. ¿Dónde están los pasteles? Mira, 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 mira. Calefrita, papá. Dos, dos, dos. Dos pasteles de puerco, puerco. De puerco, papá. Más rico que es para el portero. Mira para allá eso. Santo Dios, mira eso. Mira para allá. ¿Qué clase es altera? ¿Qué clase es altera, mamá? Están escuchando música ahí. Vale, vale, vale. Mira ahí que los raros. Qué lindo, el hombre me gustó la bola que me gustó la planta.